¿Tu iPad ya no carga correctamente o se desconecta al intentar enchufarla? Estos son signos claros de que el puerto de carga está dañado, pero no te preocupes, en nuestras tiendas tenemos la solución perfecta para ti. Un puerto de carga defectuoso puede ser frustrante, además de impedir que uses tu iPad como de costumbre. También puede causar otros problemas como lo que es sobrecalentamiento o daños en la batería si no se resuelve a tiempo. En nuestras tiendas, contamos con técnicos especializados en la reparación y reemplazo de puertos de carga. Utilizamos herramientas de precisión y componentes de alta calidad para garantizar que tu iPad vuelva a funcionar como nuevo. Primero, nuestros técnicos evalúan el estado del puerto de carga y cualquier daño adicional que pueda haber causado. Si el puerto está desgastado o dañado físicamente, lo reemplazamos con piezas certificadas. El reemplazo del puerto de carga es un procedimiento delicado que requiere conocimiento y cuidado. Nuestros expertos se aseguran de que cada paso se realice con precisión, evitando cualquier daño adicional al dispositivo. Si tú te encuentras aquí en Phoenix, Arizona, puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas para que te ayudemos a hacer este tipo de reparaciones. Si no te encuentras en Arizona, mándanos un mensaje. Puedes mandarnos tu producto por correo. Hacemos la reparación. Ya una vez listo, lo hacemos llegar hasta la puerta de tu casa, hasta el domicilio que tú nos pidas, por correo. Muy importante, esto solamente es dentro de Estados Unidos. No importa si el estado que sea, siempre y cuando sea dentro de los Estados Unidos, podemos recibir este producto, lo reparamos y lo enviamos de regreso hasta la puerta de tu casa. Tenemos más de 10 años de experiencia haciendo este tipo de reparaciones. Nos encontramos en Phoenix, Arizona. Tenemos cuatro tiendas actualmente. Y nos dedicamos a lo que es la reparación de teléfonos, computadoras, videojuegos, tabletas, iPads y todo este tipo de productos. Una vez que el nuevo puerto está instalado, realizamos pruebas para asegurarnos de que todo funcione a la perfección, incluyendo lo que es la carga rápida y la transferencia de datos. Y lo mejor es que la reparación es rápida y eficiente, lo que significa que no tendrás que esperar mucho tiempo sin tu dispositivo. Así que ya sabes, si tienes un iPad, si tienes problemas de carga, no esperes más. Ven a nuestras tiendas o mándanos un mensaje y déjanos a nosotros encargarnos de este problema. Una vez más, estamos localizados en Phoenix, Arizona. Tenemos cuatro tiendas actualmente. Y te puedes comunicar con nosotros por mensaje o también nos puedes enviar un mensaje por WhatsApp al número de teléfono 602-529-1818. Somos tus amigos de T&E Repair y estamos aquí para ayudarte con cualquier problema en tus dispositivos. ¡Gracias!